Buenas a todos, mero, o sea, bueno, aquí padrino, estamos en un pequeño tutorial, muy, muy pequeño, esto no va a durar, no creo que dure más de 5 minutos Esto es un tutorial que he creado yo desde cero, ¿vale? Mirando foros, mirando HolaWiki de Bohemia y demás, mirando, pues, bueno, un poquito de todo Y se podría decir que este es mi primer proyecto creado de cero, no es gran cosa, pero bueno, no sé, poco a poco se va haciendo cositas Ya sabéis que yo todo lo que he cogido anteriormente lo he cogido de otras personas y lo único que he hecho ha sido modificarlas o traducirlas al español Y poco más, bueno, intentar explicar a la gente cómo funciona cada escribi, cada comando, etc, etc Bueno, esto va de, por así decirlo, cómo matar en sigilo, muertes en sigilo, se podría decir Nada, vamos a verlo, nos arrastramos al enemigo, ¿vale? Yo soy uno de Offord contra uno de Bluford Nos acercamos para que no nos detecte y nos sale el icono de Asesinar, ¿vale? Le damos al espacio y veis que arriba sale Asesinando Si yo suelto, pone Asesinato Cancelado Vuelvo a dar, se carga, son unos 5 segundos Y el enemigo muere Bien, vamos a ver cómo funciona esto Es muy sencillo Lo primero, darle un nombre variable a la IA que queráis que muera, básicamente Aquí ponemos lo que queramos que diga arriba en la rueda del ratón o en el icono que salía en el medio Yo he puesto Asesinar Bien, esto, esto, bueno, para los que no lo sepáis, es la imagen que sale, que es la calavera Esta es la distancia donde va a salir el icono de Asesinar Este es el mensaje que sale aquí arriba de Asesinando cuando le das al espacio Esto es el nombre variable que tiene el objetivo Si aquí ponemos P1, aquí tiene que ir P1 Si aquí ponemos P2, aquí tiene que ir P2 Por si pone P1 y aquí P2, no va a funcionar Va a matar al que se llame P1 Esto es lo que va a hacer, que es matarlo Voy a ejecutarle toda la vida hasta matarlo, básicamente Esto es cuando se cancela, cuando sueltas el espacio, Tales, A o lo que sea Sale eso, Asesinato Cancelado Y esto es el tiempo que tarda en completar lo que es la interacción Así que nada, eso es todo, no tiene más Es sencillito y no tiene mayor dificultad Yo espero que os funcione esto Yo le he puesto una misión que he creado yo Una misión que quiero que hagan en sigilo Que tengan que hacerlo en plan bien Más que nada para evitarme meter mods de sigilo Que sí, los hay muy chulos que te hacen la animación y demás y tal Pero para evitarme meter mods y un montón de cosas y tal Bueno, mira He hecho este comando Y vale, estoy viendo como me ha detectado o he escuchado algo Me acerco agachado Llegará un momento que me detecte y me mate Y nada chavales, esto es el pequeño tutorial Que espero que os guste, os sirva para vuestras misiones Y nada Esta semana, estamos a día 20 de enero Esta semana Subiré dos o tres cositas más Que tengo ahí guardadas y preparadas Y nada, espero que lo disfrutéis Si ya sabéis, dejad un buen like Suscribiros, favoritos Compartid este vídeo Para todas esas personas que estén con el tema de la edición Con otros clanes y demás Así que nada, nos vemos en otro vídeo Chao, chao